... Buenas tardes a todos. Pues así es, mi nombre es David Velázquez, soy ecólogo microbiano y me dedico a estudiar la biodiversidad de microorganismos y las relaciones ecológicas que existen entre ellos, sobre todo en zonas polares. Llevo casi 15 años estudiando la ecología de las zonas polares y esto me ha dado la posibilidad de viajar, como acaban de comentar, a las zonas más extremas, tanto del Ártico como a la Antártida. Y tengo una noticia que daros. Tanto a vosotros como a mí nos gusta el frío. Y no quiero decir que esto sea solo parte de este pequeño foro que tenemos aquí, sino estoy hablando de todos los seres vivos que habitan nuestro planeta. Para que os hagáis una idea de las dimensiones en las que estoy hablando, la cantidad de microorganismos que caben en el suelo que cogeríamos con una cucharilla de café, es mucho mayor que la cantidad de personas que habitan hoy día la Tierra. Y me parece que vamos como por unos 7.500 millones de personas. Y claro, todos estos organismos, que os estoy diciendo que a los que nos gusta, porque somos organismos todos, las zonas frías, lo digo por un motivo, es que casi 9 de cada 10 seres vivos de este planeta lo hacen a temperaturas por debajo de 5 grados por encima de cero. Y os voy a poner algunos ejemplos para que más o menos... Me deis la razón, si puede ser, ¿vale? Como es obvio, pues en las zonas polares. Tanto el Ártico como la Antártida ocupan cada una más de 14 millones de kilómetros cuadrados de extensión. Esto, para que nos hagamos una idea, es casi 30 veces el tamaño de la península ibérica. Bien, en concreto, el Ártico y la Antártida, que nos pueden parecer lo mismo, no son lo mismo. El Ártico es un océano congelado que está rodeado por continentes. Y la Antártida, por el contrario, es un continente helado que está rodeado por océanos. Y esto tiene una serie de implicaciones ecológicas que a nivel microbiano hacen que la vida nos parezca muy parecida en estas zonas, pero que en principio no lo sea tanto. Bien, como os decía, tenemos estas zonas polares, pero también es obvio que todos conocemos montañas y las grandes cordilleras que están a lo largo y ancho de todos los continentes, en el que también son zonas frías, son zonas que están por debajo de 5 grados centígrados. Los glaciares que las componen, pero no solo los glaciares que podemos encontrar en zonas montañosas, también pensar en los fiordos noruegos, en los fiordos o en los ventisqueros que podemos encontrar en Tierra del Fuego, y además el permafrost, ese suelo que está permanentemente helado, duro como un bloque, y que cubre grandísimas extensiones a lo largo y ancho de todos los continentes. Pero, por supuesto, no nos podemos olvidar de los fondos oceánicos, que también están a temperaturas por debajo de 5 grados centígrados, y de los que sabemos relativamente poco. Para que os hagáis una idea, la cantidad de virus, de partículas virales, que existen en el océano hoy día, en este momento, equivalen en peso a 75 millones de ballenas azules. Esto es un 75, y creo que todos esos ceros, si no he hecho mal el cálculo. Y además, estos virus infectan cada día al 20% de todos los microbios que habitan los océanos y los matan. ¿Os podéis imaginar la cantidad de nutrientes y carbono que se libera de nuevo al sistema y que vuelve a entrar a las cadenas tróficas y que al final acaba, en ocasiones, en forma de pescado en nuestras mesas? Es enorme. Es enorme y es vital para su existencia de nuestros océanos y de nuestro planeta. Bien, pero hablando más específicamente de la Antártida, como sabéis, por sus condiciones intrínsecas, la Antártida es un laboratorio natural único para el estudio tanto de la biología como de la geología. No hay poblaciones nativas en la Antártida, no hay ninguna población que haya conseguido llegar hasta allí y asentarse. Lo único que existen son este tipo de campamentos y bases científicas de investigación, lo que lo convierte, además, en un continente por y para la ciencia. Y es así como todos los países firmantes del Tratado Antártico se han comprometido a preservarlo hasta que dure el tratado, ¿de acuerdo? Pero es que además es una tierra de extremos. ¿Está funcionando? Como imagino que sabréis, en la Antártida se han medido las temperaturas más bajas del planeta, llegando hasta menos de los 89 grados bajo cero. Además, se han medido vientos mantenidos de más de 330 kilómetros por hora durante varias horas y varios días. Y además, es un continente, es el continente donde menos llueve. Es el continente más seco de todos los que conocemos. Llueve en algunas zonas incluso menos que en desiertos cálidos como los del Sáhara. Bien, pues con un panorama así, incluso si tenemos las mejores cualidades, incluso siendo un microorganismo muy bien adaptado a la zona en la que vivimos, parece difícil encontrar cualquier recurso o aprovechar cualquier recurso para poder sobrevivir. Sin embargo, la vida se busca sus formas y sus maneras de tirar hacia adelante y hemos encontrado organismos que son capaces de vivir incluso debajo de la nieve. Incluso si es necesario se meten debajo de las piedras para sobrevivir. Pero es más, han encontrado incluso soluciones más imaginativas como es vivir dentro de las piedras. Aquí, en este pequeño corte de esta piedra, podéis ver una pequeña franja verde, es una foto muy antigua, no se ve muy bien, en la que se muestran unas pequeñas bacterias que son capaces de realizar la fotosíntesis de una manera muy parecida a las plantas que conocemos todos. Bien, pero como muchos supongo que sabréis y os imaginaréis, no toda la Antártida está cubierta de hielo. Hay un 3% de su superficie que permanece libre de hielo y nieve durante prácticamente todo el año. Y es ahí donde los lagos y los cursos de agua de los ríos se convierten en verdaderos oasis de vida, donde la vida estalla y explota cada verano, cuando vienen las condiciones buenas para poder desarrollarse y explotar y realmente empezar a crecer y a formar comunidades tanto de microbios como de animales más avanzados. Sin embargo, que nadie espere encontrar en ninguno de estos ríos o lagos nada más grande que este tamaño. No existen peces en la Antártida. Todas las redes tróficas, todas las redes de alimentación que existen, todos los ecosistemas de la Antártida están basados en microbios, únicamente en microbios. Todas las fotos que todos tenemos en nuestro imaginario común y que nos ha enseñado Cristina hace poco son animales y plantas que viven asociados al mar. En el momento que nos separamos de las playas la vida parece desaparecer. Sin embargo, es en los lagos donde encontramos unas características mucho más venéreas, no son unas condiciones tan duras como las que podemos imaginar porque, fijaos, cada invierno la capa de hielo que crece en la superficie de estos lagos las aísla de las temperaturas exteriores. Eso mantiene el agua líquida a unos 3-4 grados centígrados mientras que la temperatura del aire en el exterior puede estar perfectamente a menos 40. Si yo fuese cualquier bichito que tiene que vivir allí tendría muy claro dónde pasar el invierno. Pero es más, cuando llega el verano o la primavera y se acaba la noche polar llega la luz del sol esta capa de hielo que cubre todos los lagos de la Antártida hace efecto lupa y concentra la radiación solar y hace que este agua alcance temperaturas incluso por encima de 10 grados. y además estudiar los lagos nos da otra ventaja de la misma manera que nuestro cerebro recopila almacena y procesa toda la información que le llega del exterior a través de nuestros sentidos y de nuestros nervios los lagos son repositorios naturales son almacenes de información de todos los procesos tanto biológicos como geológicos que están ocurriendo en la cuenca en sus cuencas de drenaje a través de los ríos les llega información tanto de los procesos microbianos que están ocurriendo en su cuenca como los procesos de erosión o cualquier otro proceso geológico que se está dando en ese momento es más si nos vamos a los sedimentos de los lagos y empezamos a estudiar la disposición de capas que tienen podemos inferir o intentar aproximar cómo fue o cómo fueron las características climáticas que había en esa zona hace muchos años pero sin embargo si ponemos una gota de agua de uno de esos lagos debajo de un microscopio la información que nos está dando es sobre lo que está pasando en ese momento en todo el área de drenaje en toda su cuenca de drenaje y es increíble la cantidad de formas de vida que encontramos y la cantidad de soluciones imaginativas que encontramos en la naturaleza así que un poco retomando el tema de los virus que os comentaba antes y la importancia que tienen en los océanos hace unos años nos planteamos que bueno si esto está pasando en los océanos por qué no va a pasar en los lagos al fin y al cabo vienen a ser un poco como los hermanos pequeños del océano ¿no? podían ser incluso incluso hay lagos que tienen la misma salinidad del mar o incluso superior así que nos fuimos a la Antártida y con técnicas de secuenciación genética masiva fuimos a estudiar las poblaciones de virus que habitaban uno de estos lagos bien pues ¿cuál fue nuestra sorpresa? que no solo fuimos capaces de identificar 90.000 nuevos partículas virales o sea 90.000 nuevos virus que eran desconocidos en aquel momento para la ciencia eran desconocidos para todos nosotros sino que además nos dimos cuenta que estas poblaciones virales estaban siguiendo y respondían de una manera muy directa a todos los cambios que estaban sucediendo en ese lago si estaba cubierto de hielo si había menos luz si había más entrada de nutrientes menos pero es más intentando poner en contexto lo que acabamos de encontrar empezamos a comparar la biodiversidad de virus el viroma que habíamos encontrado en este pequeño lago de la Antártida y nos dimos cuenta que la biodiversidad o sea la cantidad de especies de virus distintas que había en este lago era muchísimo mayor que lagos de otras latitudes incluso de lagos tropicales bueno y esto nos rompió un poco los esquemas porque hay varias hipótesis y varias líneas de investigación que dicen que la biodiversidad las formas de vida que podemos encontrar conforme nos vamos acercando a los polos disminuye y esto parece muy claro con plantas y animales pero nosotros vimos que a lo mejor no era tan claro con microorganismos así que lo que hicimos fue irnos al Ártico y para trabajar con bacterias que vivían asociadas a este tipo de ecosistemas a ecosistemas de agua dulce para ver si esto se correspondía nos fuimos a distintas latitudes del Ártico canadiense y también ya habíamos estado en distintas latitudes a lo largo de la península antártica para estudiar la biodiversidad como se las comunidades de microorganismos y qué microorganismos componían esas comunidades y cuál fue nuestra sorpresa que no sólo vimos que no había diferencias entre los lagos que habíamos estudiado en el Ártico y en la Antártida sino que además las diferencias de composición de comunidades microbianas que había en el Ártico y en la Antártida eran mínimas es decir estamos hablando prácticamente de las mismas comunidades separadas por miles de kilómetros bien pues con este tipo de técnicas de secuenciación masiva y esto que está tan de moda el Big Data de estrujar la información informática no, la información todo lo que podamos para intentar sacar alguna conclusión conseguimos ponerle nombre a algunas de esas bacterias o a casi todas y de nuevo nos volvimos a llevar una sorpresa porque vimos que las mismas bacterias que nosotros habíamos encontrado en zonas tan remotas como Warham Island que es la última isla al norte de Canadá es decir donde acaba la Tierra y empieza el Océano Ártico está a unos 700 kilómetros del polo pues que esas bacterias también las habían encontrado otros grupos de investigación en lugares tan remotos como Japón como la República Checa Portugal España el desierto de Atacama e incluso la Antártida en el otro lado del globo bien, entonces aquí teníamos que buscar alguna solución no sabíamos muy bien que estaba pasando esto había había que explicarlo de alguna manera y la única manera que que tienen los organismos de sobrevivir y de adaptarse a cualquier cambio es muy sencilla son únicamente tres opciones o se mueren o mutan y se adaptan a las nuevas condiciones o migran entonces decidimos irnos a esta tercera y claro aquí había dos maneras de de hacer que estos microorganismos migrasen o de ver cómo podrían migrar una era natural y otra era artificial así que empezamos por la natural pues como biólogos que somos pues bueno algo nos tiraba ¿verdad? y empezamos trayectorias de partículas lanzadas al azar desde distintos puntos del ártico y desde otras zonas del planeta para ver cómo se conectaban los distintos ecosistemas entre sí y os sorprendería saber que en mucho menos de tres meses una partícula lanzada al aire y no me refiero solo a un microorganismo cualquier tipo de polución en el ártico es capaz de alcanzar la Antártida pasando por todos los continentes pasando por encima de nosotros incluso teniendo la oportunidad de caer bien pero nos faltaba la parte digamos artificial entonces nos lanzamos otra pregunta si había alguna actividad humana que estuviese llegando a todos los compartimentos de los ecosistemas y que eso estuviese llegando a la vez a todos los ecosistemas del mundo bueno creo que Cristina os ha avanzado algo y si son los microplásticos y por qué los microplásticos bueno nuestra idea principal nuestra hipótesis de partida era que estos microplásticos están haciendo los de caballo de Troya para esos primeros colonizadores esas primeras bacterias que son capaces de adherirse a los plásticos y en su deambular por todos los ecosistemas son capaces de alcanzar otras zonas y si tienen suerte y las condiciones son oportunas proliferar allí bien como os decía nos volvimos a ir este último verano al Ártico a buscar estos microplásticos a ver si nuestras hipótesis si nuestras ideas eran ciertas y tristemente encontramos en un lago al azar en el Ártico esta vez noruego distintas fibras de microplásticos y no solo fuimos capaces de contarlas echarles fotos medirlas pesarlas y saber de qué plástico se trataba sino además hemos sido capaces de identificar a esos organismos que son transportados unidos a estas pequeñas partículas a través de todos los ecosistemas polares antes teníais una pequeña diatomea es un organismo que hace la fotosíntesis y aquí podéis ver una pequeña colonia de bacterias son estas bolitas que veis en la pantalla y con esto el mensaje que me gustaría que os llevase hoy de aquí es que la época de las conquistas heroicas de las exploraciones heroicas de las zonas más remotas del planeta se ha acabado pasó hace más de 100 años ahora es el momento de la ciencia es el momento de dar pasos hacia el conocimiento pero dejadme que haga un inciso porque como os imaginaréis todo este trabajo no he podido hacerlo solo he tenido la suerte de poder contar con grandes profesionales de la universidad pública española también de centros de investigación y del extranjero desde Canadá hasta Australia con el único objetivo en común de entender el mundo que nos rodea para poder tener las herramientas adecuadas que nos ayuden a preservarlo para las futuras generaciones somos el resultado de 3.800 millones de años de investigación de evolución perdón tenemos que hacer que se note muchísimas gracias aplausos que se note